¡Suscríbete! 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 Quiero despertar mirando las estrellas otra vez hoy van a brillar los cielos que me han visto padecer creo que soñar los besos que me has dado por amor pueden alcanzar para curar mi pobre corazón voy a quedarme solo, 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 solo y vivo dejando que se pierda poco a poco en el olvido ¡Ay de mí que esta maldita luna corre de mi pecho este dolor! ¡Ay de mí es la última noche! que voy a sufrir por este amor voy a quedarme solo, 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 solo Solo y vivo, dejando que se pierda poco a poco en el olvido, para matarte pronto, pronto, para olvidarme todo, todo, para quedarme solo, solo, solo y vivo. Ay, de mí que esta maldita luna, corre de mi pecho este dolor, ay, de mí es la última noche, que voy a sufrir por este amor. Ay, de mí que esta maldita luna, corre de mi pecho este dolor, ay, de mí es la última noche, que voy a sufrir por este amor. Ay, de mí que esta maldita luna, corre de mi pecho este dolor, ay, de mí es la última noche.